¿Qué es la colonoscopia virtual? ¿Qué es la colonoscopia virtual? La prueba está acabada. El doctor Josep María Munil explica las peculiaridades del aparato único en España. Dispone de 320 cadenas de detectores. Esto conlleva que la adquisición de la información sea mucho más rápida, con una menor radiación para el paciente y ello permite también adquirir secciones más finas y por tanto la reconstrucción de la superficie interna del colon es más nítida. María Ángeles explica su sensación tras la colonoscopia virtual. La primera, primero que te tienen que anestesiar y ya es un poco, te da un poquito de miedo. Después el día anterior a la prueba que es un poco también molesto, ya que los sobrecitos que te hacen tomar, pues luego te dan un poquito, y me harás tirar la boca continuamente. Y en esta no, esta es mucho más sencilla, ha salido fenomenal y ya pues esperar a, no sé, cuando el médico me diga, hacerme la siguiente, que será esta desde luego. Chau. 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 Chau.